Hola, ¿qué tal? Espero que muy bien. Lo primero de todo, dale un like, comenta, suscríbete, dime... ¡Lobo! ¿Sabes que tengo un cabezal, pero no tengo cable? Por ejemplo, otra cosa, tengo Twitter, tengo Instagram, estoy en 20. 20 murió hace 10 años prácticamente, pero también estoy en 20 mismamente. Ahora las noticias de hoy. Life is Strange. ¿Ha alcanzado, por lo que sea, una cifra de jugadores? ¿Estaban aquí? Pues, aquí. ¿Han llegado? ¿Cómo han llegado? Pues buena pregunta, pues buena pregunta. No sé, se han puesto de acuerdo en jugarlo, no sé si... A lo mejor ha llegado por algún punto, pero han llegado a 20 millones de jugadores. ¡Lo han conseguido! Mira que, en su momento, la gente no daba un duro, porque al final, con la polémica esta que surgió hace unos años de... No, pero es que ya no son videojuegos, son películas, y para verse una película, pues simplemente es una película literativa y... 20 millones. El primero. O sea, el Life is Strange original ha alcanzado 20 millones de jugadores. ¿Quién iba a decir que un juego así iba a llegar a tanto con la tontería? Sinceramente, yo me alegro un montón por ellos, porque la historia a mí, personalmente, me gustó. Luego hicieron más cosas. Algunas me gustaron mucho, otras ya era rizar el rizo, pero... Pero está muy bien hecho todo. Me alegro de lo que están consiguiendo. Y ojalá... Ojalá... Les vaya así de bien durante mucho más tiempo. Todos, ¿Hay algo así de bien durante mucho más tiempo. Hoy escoltar